En el primero de los tigres, Emilio Bonifacio, Sergio Alcántara y Ramón Laureano. Emilio Bonifacio, el jardinero derecho, es el bateador Brugal. Celebremos nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo, Brugal, la perfección del run. El derecho es Radameslis, el primer picheo del partido. Strike se lo cantan aquí a Bonifacio. Dos cincuenta fue el promedio en la serie regular, con un cuadrangular y quince remolques. En la caja de bateo, presidente, Emilio Bonifacio, un pelotero hasta la tambora. Un ayer, un mañana, cincuenta años, la colonial. Uno y uno la cuenta. Liz durante toda la temporada, estuvo siendo efectivo. Dominando donde quería poner sus picheos. El batazo hacia adelante viene a Abraham Almonte y se produce el primer out del partido. Eso fue un out fácil. Como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo, sabrosa costumbre nuestra. Un batazo sin mucha fuerza ahí, estuvo tratando de colocar la pelota entre los jardines. Bonifacio, sin embargo, una buena esprintada aquí de Abraham Almonte. Le llegó sin ningún tipo de problemas a ese débil batazo. Con mucha frecuencia en la temporada, Radameslis estuvo sacando de out a la oposición con batazos elevados sin mucha fuerza. Producto de sus picheos rompientes, a los cuales los bateadores se le meten debajo. Así que hay un out, bases limpias y Sergio Alcántara, campo corto y segundo al palo por los tigres, es el bateador Brugal. Celebremos nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo, Brugal, la perfección del run. Tuvo 2.90 de promedio con un cuadrangular y 6 remolques en la serie regular. En la caja de bateo presidente, Sergio Alcántara, un pelotero hasta la tambora. Patazo en fábula hacia atrás. 0 y 2 la cuenta aquí para Sergio Alcántara, candidato al ponche. Con manitas limpias nadie se poncha. Manitas limpias, cuidando tu vida. Alcántara que ha ganado unas libras en su cuerpo, cuando inició su carrera hace ya unos 2, 3, 4 años con los tigres del Licei. No se veía tan fuerte, ni era tampoco ese gran bateador que se ve ahora. O sea, se bateó 2.90 en la temporada regular. Picheo de 0 y 2 aquí viene. Paul directamente atrás, sigue la cuenta en 0 y 2. Dile adiós al pelo maltratado con sedal queratina con antioxidante. Busca sedal. También disponible en tu colmado favorito, sedal. Tu cabello listo para todo. Ramón Laureano en el círculo de espera. Ese Picheo es muy difícil de hacerle contacto, sin embargo, ahí consiguió un pedacito último momento Alcántara. Con ese Picheo es que Lice mayormente poncha. Listo, Lice otra vez. Picheo aquí viene, el batazo. Ya tiene el tercer avance, Leiva. Sin problema, 5-3 la jugada. Dos fuera en la entrada. Eso fue un out fácil. Como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo, sabrosa costumbre nuestra. Ese infiel del lado izquierdo de las estrellas ha lucido bastante bien. Con un Jeremy Payne en el surector que no necesita presentación. Y Domingo Leiva que ha jugado muy bueno ante sala toda la temporada. Muy, muy bien. Sí. Muy útil. Ya ha estado jugando una tercera base impecable Domingo Leiva. Así que hay dos outbases limpias y Ramón Laureano, center field. Y tercero el palo por los tigres es el bateador Brugal. Celebremos nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo. Brugal, la perfección del run. Primera mala aquí para Laureano. Bateo 200 con dos vueltas impulsadas en la serie regular. En la caja de bateo presidente, Ramón Laureano. Un pelotero hasta la tambora. Paula, ahora el picheo que estaba en la esquina de afuera. Cuenta de una bola, un extrae aquí para Ramón Laureano. Cuida el medio ambiente con Only Water. Bebe agua en cartón. Only Water, el agua de los atletas. Menos plástico, más vida. Ven ustedes a Yamaico Navarro, nuevo inicialista de las estrellas. Juega muy buena primera base, Yamaico. Así es. Se sale ahora Liz. El infiel de las estrellas cuenta con una muy buena defensa en este partido. Porque Jeremy en el show no necesita presentación. Núñez es muy buen intermediario. Y ya hemos hablado de lo que puede hacer en tercera Leiva. En el aire abanica el segundo strike. Uno y dos la cuenta aquí para Laureano. Candidato al punche. Con manitas limpias nadie se poncha. Manitas limpias, cuidando tu vida. Y ahí está la toma del centerfield a Ramón al monte. Listo Radamés Liz. El picheo aquí viene. Estaba alto y pegado. Cuenta pareja de dos y dos para Laureano. A partir de este próximo 28 de enero viviremos la fiesta más grande del béisbol. No te quedes fuera. Adquiere desde ya tus abonos en Wepa Ticket. Serie del Caribe Santo Domingo 2022. Picheo de dos y dos. Aquí viene mirando. Se quedó el árbitro. Se lo canta. Punchado con la cabeza baja. Se va Ramón Laureano. Para terminar la entrada. Dominos Pisa te trae el resumen del inning. De uno, dos y tres se fue el primero de los tigres. La pizarra Baker Tilly te informa. En media entrada. Tigre cero. Estrellas por batear. Ya regresamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!